Todo va pa' o pa' la, ongelá, ongelá Como Sion Super tengo mi Angela Somos la mejor dubla bien desordená Mientras que yo la enrolo ya destápala Se besa Toro Bayo pero viene la Si no toma champaña con su tequila Le gusta que le cante la de hulala Ya pasaron dos días y quiero una más Mis últimas historias vestidas de fumalá Y esa mamá por video llama Se quita el pijama, se muere de gana Y yo estoy full llama, me espera en mi cama Ella de gira haciendo lana, muriata de patinana Dice que extraña de mi beso, eso Que ni siquiera empiezo y tiene mojadito, eso Yo tampoco me hago el eso, pero esa pizza de queso Me hace falta mi aderezo Como Shakira ya se monta en mi bici Yo me creo difícil y ella me puso easy, easy Le habla un bye, quién soy Tengo seguridad porque nadie da lo que doy Con la chori, la chori, la chori Rap homie, rap homie, rap homie No es hobby, no es hobby, no es hobby Yo de club de barra lo gusta buscando money La chori, la chori, la chori Rap homie, rap homie, rap homie No es hobby, no es hobby, no es hobby Volando como Jorda, clavándola como Gomi Hands up, dale más hands up Se abre la misma pinta, va a cambiar la conversa Ahora que más critica pero avanza en reversa Todo lo que tramita se devuelva a la inversa Que esto es lo otro que en la pista Fuma mucho y se cree artista Que no canta, solo grita Mucho bla bla bla, pero ninguno registra Quieren lo dante, todo se escucha folclore Ya basta, deja habladores Que andan buscando errores La música no hay colores De cero racismo señores Siéntete orgulloso, que la gente mejore Si hay alguien tirado en la acera Era, yo voy de cuna y lo levanto Porque yo estuve en la tierra Era, donde practica mi canto Con la chori, la chori, la chori Rap homie, rap homie, rap homie No es hobby, no es hobby, no es hobby Volando bajo tierra lo dupa buscando money La chori, la chori, la chori Rap homie, rap homie, rap homie No es hobby, no es hobby, no es hobby Salud, vida, mucho dinero Y que estén de Bobby Cheli Smith El club de barra lo dupa buscando money El arbitaño Volando como Jordan, clavándola como Kobe Volando bajo tierra lo dupa buscando money Salud, vida, mucho dinero Y que estén de Bobby Salud, vida, mucho dinero Gracias, si tienes un dúto ¡Suscríbete!